El Comercio de Irún estará en la Feria de Navidad de la Costa Vasca en Ficova, desde el 6 al 8 de diciembre incluido. Pasea por nuestro stand Comercio de Irún y haz más amenas y sencillas tus compras este año mientras te diviertes con la mejor animación para toda la familia. Tenemos actividades y talleres gratuitos para todos los públicos. Comercio de Irún, regala emociones.